Vamos a continuar con esta noticia que nos habla de los fraudes en los fondos, en los fondos europeos adjudicados al Ministerio de Trabajo. Dice que fraude en los fondos. Sabíamos de antemano cuándo nos haría el SEPE una inspección. Tenemos al otro lado de Escaia, don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Y feliz año. Con un catarro bastante. Pues entonces vamos a estar muy poco tiempo con usted. No, no necesariamente. Don Roberto, cuéntenos esto de los fraudes en los fondos europeos. ¿Qué está pasando? Ahora mismo se lo cuento, pero hay una cosa que no puedo dejar pasar. Que no puede dejar pasar usted. No, vamos a ver. Una de las personas que me ha precedido en el uso de la palabra, porque yo estaba escuchando, que dice que nadie ha terminado con ETA. Pero bueno, ¿cómo se puede decir esas cosas? ETA estaba derrotada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Coño, a ver si decimos la verdad a la gente que quiere saber la verdad. ETA estaba derrotada totalmente. Y el miserable y canalla, amigo de narcoterroristas... Eso es lo mismo que ha dicho la persona. ETA estaba derrotada y fue precisamente Zapatero quien la salvó de la extinción final legalizándola. Y el PP dijo que la iba a legalizar y luego no ocurrió así. Pero ETA estaba derrotada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Porque, bueno, al final del día era una banda de pueblo comparado con el IRA. Pero, y esto no quiero dejarlo pasar. Y ahora, si quieres, pasamos al punto siguiente. Venga, vamos con los fondos, Roberto. Bueno, vamos a ver. El tema de los fondos es un auténtico escándalo. Primero, para empezar, el 60% de los fondos, grosso modo, porque aquí es que no se sabe nada, porque nadie da cuenta de nada. Y ya se ha puesto seria, hace dos o tres semanas, la Unión Europea y el Gobierno de España. Es decir, en ese momento, Nadia Calviño, mandó una lista de 100 empresas que habían recibido dinero. Bueno, de esa lista de 100 empresas, que no sabemos cuántas eran, el 60% eran empresas públicas. Es decir, que el dinero que el forajido traidor a España de Sánchez dijo que iba a servir para impulsar a la economía española, no se emplea para eso, sino que se emplea para dar subvenciones a toda una serie de empresas públicas. Donde la falta de transparencia es absoluta y total. Nadie sabe lo que se lleva cada uno, nadie sabe ni puede garantizar a dónde va a parar, quién es el beneficiario final del tema, y se saben algunas pequeñas cositas. Una de ellas, sí, la quiero nombrar, porque es esta, es estremebunda. Yolanda Díaz, Yolanda Díaz se sabe, bueno, Yolanda Díaz es auténticamente el premio Nobel de la estupidez. Acaba de decir que subir el salario mínimo interprofesional crea empleo, dice la doña. Pero vamos a ver, vamos a ver, Yolandita, pero es que eres tonta o te lo haces. 137.000 empleos el año pasado se destruyeron por culpa del SMI. Y luego dice, ya que es el colmo de los colmos, que somos el récord en creación de empleo, y además empleo de calidad, no se vayan a creer ustedes que es cualquier cosa, empleo de calidad. Dice, pero bueno, señora ministra, pero ¿cómo puede usted decir eso? Si somos los líderes de la Unión, vamos, no de la Unión Europea, de la OCDE+, es decir, de Occidente. Los líderes de Occidente en destrucción de horas trabajadas, porque su analfabeta, en la creación de empleo no se mide el número de... Solo ha faltado usted decir su analfabeta majestad. Su analfabeta majestad, bueno, vamos a ver. Se mide, como lo sabe hasta un niño de primaria, por el número de horas trabajadas. Y el número de horas trabajadas a día de hoy es menor todavía que el que había en el año que tomó posesión el señor Sánchez. Por lo tanto, Yolandita, pedazo de analfabeta, a ver si sabes algo de las cifras. Y ahora explica dónde te has llevado 2,6 millones de fondos europeos que en tu ministerio que han desaparecido y nadie los encuentra, y nadie los encuentra. Bien, eso por un lado. Por otro lado, voy a unir esto al tema de Nadia Calviño, aunque esto no lo puedo demostrar, pero hay una cosa que sí le puedo demostrar. Bueno, Nadia Calviño, como saben ustedes, la han nombrado presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Un chollo acojonante. 320.000 euros de sueldo base que al final se convierten en medio millón. Vaya rápido, Roberto, que tengo que ir a pulver. Bueno, pues esta señora ha entrado en el Banco Europeo de Inversiones porque el puesto lo ha comprado Sánchez. En un acuerdo con Schultz, que es el socialista alemán, para que España participara en el rescate de Siemens. Es decir, el rescate de Siemens ha costado 15.000 millones. De ellos, 12.000 millones los paga Alemania y 3.000 millones países fuera de Alemania. No sé cuánto, porque esto es un secreto de Estado, cuánto dinero ha pagado. Pero de la misma manera que Viviana ha ido, costó 200 millones de euros que pagó Zapatero para entrar en la ONU, 200 millones de euros. Usted nos está diciendo que le hemos dado mejor 1.000 millones a Siemens para que esta señora sea presidente del Banco. Exactamente, eso es lo que estoy diciendo. Y eso ya completa el círculo de lo que estaba diciendo, seguro que vienen de los fondos europeos. Pero, 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 aquí no solo tiene la culpa España. La culpa la tiene la Comisión Europea, que es la administración más corrupta de Oriente y Occidente. Son la gente más corrupta que yo he conocido y lo he vivido en mis carnes. Bueno, la presidenta de la Comisión es la política más, era la política más corrupta de Alemania y ha sido la política más corrupta de la Unión Europea. Se ha llevado, por lo menos, por lo menos, mejor dicho, no sé lo que se ha llevado ella. Su marido, que forma parte... Presuntamente se ha llevado. Presuntamente, presuntamente. Bueno, digamos, lo digo de otra manera. A las farmacéuticas se les ha pagado 30.000 millones de euros, 30.000 millones de euros más por vacunas contra el COVID, que eran totalmente innecesarias. Porque se compró un número de vacunas que tocaban a 10 vacunas por habitante de la Unión Europea. El marido de esta buena mujer es un representante muy importante de la industria farmacéutica. Es decir, el nivel de descontrol, el nivel de robo que está teniendo lugar en Europa es que no hay por dónde cogerlo.